Fiestas ante todo y finaliza un año ya, gracias a Dios, esperemos que el 2021 sea mejor, un año que ha sido de todo. A uno se le quitan las ganas la verdad de hacer vídeos porque uno está aquí intentando ayudar a los demás, intentando luchar contra la censura, intentando luchar contra la falta de pluralidad y la falta de libertad de información que sufrimos en los que llaman países democráticos. Unos países democráticos controlados por unos pocos en los que tienen todo el control de los medios de comunicación y de todas las redes sociales y al periódico que no le chantajean o le ganan a su favor con publicidad institucional pues se le hunden. Los periodistas hemos quedado denostados y la gente en redes sociales pues ha perdido todo, no sé si alguna vez lo ha tenido, ha perdido todo el sentido de justicia, igualdad, libertad. De hecho, la misma gente que dice defender la democracia, la libertad, es la misma gente que censura al que está a su lado, que censura al otro porque opina lo contrario. Y entonces cuando solo respetamos nuestra libertad de opinión y no respetamos la del lado, aunque no nos gusta lo que dice, pues es absurdo luchar contra esta gente. Pero bueno, aquí os voy a decir si tenemos a no sé cuántos millones de españoles que votarían y seguirían votando a Pedro Sánchez, un señor que les ha matado, o sea, un señor que mata la gente, por negligencia vamos a decirlo, a lo largo de todo un año, setenta y tantos mil muertos, setenta y tres mil muertos. Es que un gobierno que esconde, manipula, oculta las cifras. Que nos podemos quejar de la dictadura chavista venezolana, pero es que la tenemos aquí. O sea, bueno, negacionistas de la pandemia. ¿Sabéis quién fue el primer negacionista de la pandemia en este país? Fernando Simón. Nosotros decidimos estar trabajando con datos preliminares y para garantizar una estabilidad en las series, nosotros decidimos trabajar con fallecidos, con un diagnóstico confirmado de coronavirus, en tal que se puede atribuir al coronavirus. Sí que será una parte no desdeñable de esos trece mil. No están recomendadas para la población general. Sí que sería importante hasta cierto punto el que la lleve una persona vulnerable. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Sí, Fernando Simón es el que dijo que esto era una simple gripe, que no hubiera pasar nada, que era incluso menos virulento que la gripe y que, bueno, que en España iba a haber cuatro casos contados y que no hacía falta hacer nada. Luego parece ser que recibieron avisos de la OMS para que no celebrasen reuniones multitudinarias, eventos masivos y entonces empezaron a suspender partidos de fútbol. Pero autorizaron una manifestación en el 8M porque el socio del gobierno, pues, tiene politizada la manifestación. O sea, el socio del gobierno, el Podemos, Pablo Iglesias y Cente Montero, esta que tiene un ministerio porque ella es mujer de, o sea, porque ella no tiene ningún mérito para tener ningún ministerio ni ninguna cartera. O sea, lo más denigrante que puede sufrir una mujer, lo que lucha, ella en contra, vamos, ella estaría, supongo que estaría en contra de que a las mujeres las enchufen y que las mujeres que tengan méritos propios no asciendan. Pues, justamente ella, que no tiene méritos propios, está ahí. Bueno, Podemos, que se apropió del 8M y promulgó una manifestación multitudinaria para que toda la gente que fuera se contagiase del virus, ¿no? Bueno, Irene Montero sabía del peligro del virus ya porque, por Italia, lo reconoció en ETV, el gobierno había suspendido partidos de fútbol y eventos masivos y reuniones de iglesias evangelistas y demás, porque las había suspendido. Había recibido avistos de la OMS que no celebraran estos multitudinarios, tenían ya casos en Madrid y se le había desmandado de esto, pero el 8M hubo que celebrarlo. Y se celebró y se contagiaron, pues, la Irene Montero, la mujer del presidente del gobierno, la Carmen Calvo, se contagiaron todas ellas, pero, y bueno, salía mucha gente como Cristana Almeida diciendo que hay que ir sí o sí. Hablando ahora de Cristana Almeida, también me acuerdo del tuit de Anabel Alonso que hay que ir y que hay más muertas por el machismo que por el coronavirus. No sé si repetiría Anabel Alonso el mismo mensaje en Twitter, porque creo que ya hay más muertos por el coronavirus, a no ser que sea negacionista, que por violencia de género, ¿no? Que, vamos, toda la violencia es descontenable, pero no se puede comparar y no se puede animar a hacer un acto multitudinario cuando te ha dicho la OMS que no. Y cuando estás prohibiendo, pues, que la iglesia evangélica o evangelista se reúna y haga un congreso. O cuando ya se suspendió el mobile o suspendieron todas las cosas porque estaban ya, pues, como estábamos, ¿no? Pero bueno, la gente sigue apoyando a este gobierno. Bueno, este gobierno que, recordad, bueno, no voy a hablar de Chenique, que criticó a los medios de comunicación, no os acordáis que también era otro de los negacionistas, que decía que el virus se lo inventaban los medios. Este señor de Podemos es, en teoría, y creo que es científico, y es un negacionista de primer orden, continuo, negando el virus y que se lo inventaban. Era un invento de los periodistas que exagerábamos mucho. Pero bueno, este señor dice una cosa y hoy mañana otra y no le pasa nada, ¿no? Si dijese yo una cosa y mañana... Pero el Podemos también era anticasta y mira, se ha convertido en casa y criticaba al chalet o el lácteo de lujo de uno del PP, pero luego lo compró él, ¿no? Bueno, la gente le sigue votando a esta gente y tenemos... Es que tenemos un montón de casos. Podríamos hablar del señor Simón de su gripe, de que no hacía falta mascarilla, que no era obligatoria, de que no iba a pasar nada, de que esto no era... Bueno, que luego le decía Calleja en la entrevista que le hizo, haciendo aventuritas por ahí, que estaban preparados... Estaba el gobierno de España, fíjate, preparándose desde el 16 de enero. Y yo... Y el 16 de enero le preguntó Calleja y dice, sí, 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 estábamos preparándonos. O sea, no sé cómo se preparó Pedro Sánchez ni el gobierno de España. Me da igual que fuera el 16 de enero o el 17 de febrero. Hasta el 16 de marzo no hicieron nada. Bueno, fue el 14, ¿no? Pero cuando hicieron algo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? No. La gente que se crea a este gobierno que estaba preparándose. Vamos a ver. Aquí hay alguien que tiene que demitir. O Fernando Simón, por todas estas que no pasa nada, que es una gripe, que no va a haber incidencia, que no va a haber casos, nos estamos preparando desde el 16 de enero. Ahí. O miente Fernando Simón y tendría que ya estar echado y expulsado o miente el gobierno. Porque igual Fernando Simón tiene razón y es verdad. Pero claro, si el gobierno de España se estaba preparando y no compró mascarillas ni EPIs. Recordad que toda la gente esta que murió en los hospitales, médicos, enfermeros, guardias civiles, policías nacionales, militares, o sea, toda esta gente murió. Hubo gente que murió contagiada de coronavirus y murió porque no había mascarillas. O sea, no había mascarillas, no había guantes, no había EPIs, no había nada. No sé si la gente que vota y que apoya al gobierno que les ha matado a esta toda esta gente porque no les dotó de material de equipamiento sanitario básico, o sea, tú no puedes tener a un médico en primera línea de batalla contra un virus vestido con una bolsa de basura. ¿Esto ocurre en un país comunista como una dictadura de Maduro? Pues lo comprenderíamos. ¿Ocurre que oculta información como ocurre en China? Lo entenderíamos. ¿Qué ocurre en España que en teoría no es ni comunista ni es una dictadura? En teoría, vamos, pues no lo entendemos. Que manipulen y censuren y callen y mientan y amordazan a los medios de comunicación, bueno, lo que han hecho con Neutral, La Sexta, o sea, tapan toda la verdad que no quieren que se sepa. Neutral no le he oído yo rebatir ni refutar a Simón ni a ella ni a Sánchez ni todas las mentiras que ha dicho este gobierno. Y bueno, me acuerdo que todos los partidos políticos de la oposición, claro, pusieron una denuncia que las está archivando la fiscalía todas por todas estas negligencias presuntas médicas. Coño, si mandas a trabajar a un guardia civil o un policía en estado de pandemia y no le das de una mascarilla y el pobre agente se contagia y se muere, pues de alguien tiene que ser la culpa, ¿no? O sea, que el gobierno español lo tenía todo preparado. Tenía todo tan preparado que no tenía mascarillas. Y ya, bueno, para resumir y abreviar, para toda la gente esta idiota, inepta, tonta, gilipollas, que vota progre. O sea, que vota comunista, que vota socialista, que vota Podemos. O sea, no hay que ser más imbécil para votar a Podemos. O más imbécil que para votar a Sánchez. Vamos a ver, yo entiendo que tú y yo seas igual que yo. O sea, tú eres pobre como yo. En teoría, un partido como el socialista o como Podemos, en teoría, tendría que defender a la gente pobre. ¿Y cómo han defendido estos dos partidos a la gente pobre? Aparte de que no hayan pagado ERTE, de que cerrarasen los negocios, los bares, no les dicen ayudas. Como en Alemania, a los inmigrantes sí, enseguida les dan todo, ¿no? Pero a los españoles no. Salen en manifestaciones y no les hacen caso. En Alemania hicieron un montón de dinero para ayudar a los negocios. Tú cierras el restaurante porque en un restaurante se contagia el virus. Pero te vamos a dar el 75% de lo que ganaste el año anterior. En España todavía hay gente esperando cobrar el salario mínimo vital. Pablo Iglesias cobra 6.000 euros al mes, su mujer otros 6.000 euros al mes, ¿no? Con lo que cobra en un mes vive una familia pobre todo el año, o más. Hay familias en España que viven con menos de 5.000 euros al año, ¿no? Pero él se mete el doble, ¿no? Pero para la gente pobre no hay dinero, no hay para pagarle el salario mínimo vital, pero para él sí. O sea, ellos no fueron ni al Congreso, estuvo cerrado todo esto por el coronavirus y todo el mundo cobró dietas. Desplazamiento de no sé qué. O sea, cobraron incluso hasta dietas. Que me parece que renunció a la ONG, no sé si no hay más. Digo, pero si no vamos, ¿por qué cobramos? Pero luego no hay dinero. O sea, para los pobres no hay dinero, pero para ellos sí. Para los pobres no había mascarillas, pero para ellos sí. Bueno, aunque no se la quisiera poner Pablo Iglesias en la primera intervención, teniendo a la mujer infectada en casa, en reuniones, que llevaban mascarilla. No llevaba mascarilla. Lo vimos, está ahí, archivo Televisión Española. Pedro Sánchez tampoco llevaba mascarilla. Tenía a la mujer infectada, ¿no? Luego alguien murió en la mucula, no sé si un funcionario, alguien que trabajaba allí, ¿no? Luego tenemos obligación de llevar mascarilla a todos. Porque lo dicen ellos. Pero, ¿sabes por qué obligaron a llevar a la gente mascarilla? El único país de Europa. Pues porque ellos se metían entre pecho y espalda 1.700 millones de IVA. O sea, fíjate qué gobierno tan comunista o tan socialista, tan ayudar a la gente pobre, que encarece las mascarillas cuando ya las hay, porque al principio no las había, cuando las hay y se pueden vender, las encarece. En Portugal las cobraban a 0.12 céntimos, en España a 0.96. Una quirúrgica, ¿no? O sea, ¿y por qué? Pues por culpa de el IVA. Que luego han mentido. Durante 6 meses Carmel Calvo y todos estos, que por cierto, para Carmel Calvo hubo PCRs, le hicieron 3. Para un personal médico no había, pero para Carmel Calvo, 3, ¿eh? O sea, la diferencia. Tú eres médico, que te mueres, que te jodas y si pruebas. Con bolsa de basura y si no hay pruebas. Pero eres miembro del gobierno, 3 PCRs. Bueno, pues a lo que iba y termino ya. Mascarillas. Obligan a llevar mascarillas. Y vamos a ver, es que esto es la gente pobre que vota a Podemos o al PSOE. Un partido que les ha matado o que les ha puesto en riesgo la vida para que enfermasen. Porque salía ayer la Bauticaría García Las esta noche diciendo que el uso de las mascarillas muy utilizadas, pues es porque no llevar mascarilla. ¿Y por qué una persona lleva una mascarilla que tiene que, para 4 horas, 3 días? Pues porque no tiene dinero para comprar otra. ¿Y por qué la gente pobre, el rico no? Es que al rico le da igual, el rico paga, tiene dinero. De hecho, el rico vota al PP, ¿no? Vale. Pero el progre, el hombre pobre, el que no tiene para llegar a fin de mes, vota a este gobierno de mierda que le puso un 21% de IVA a las mascarillas para que se muriera. Sí, sí, esto es un negligencia, asesinato, homicidio imprudente. Bueno, esto es lo que hicieron con la policía, militares, guardias civiles, personal médico y sanitario por no dotarles de EPIs. Para mí eso son todos homicidios imprudentes. Si la fiscalía no fuese del gobierno, igual investigaba esto. Pero como depende de Pedro Sánchez, no va a luchar contra su propio PEDER y no lo va a investigar aunque se lo pida PP o Vox. No, no van a investigarlo. No lo van a tapar, pues ¿por qué? Pues ¿por qué? ¿De quién es la fiscalía? Es que la fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Y ya acabó, sí. O sea, gente pobre, que es la que no puede pagar un euro por mascarilla y si la reutilizan se van a coger una sinusitis, una infección o demás. Esa gente pobre es la que no puede acceder a las mascarillas. Y a esa gente es a la que Podemos, el comunista y tan bueno, dijo el socialista Sánchez, les estuvo seis meses cobrando, a pesar de que la Unión Europea les había dicho ya en mayo que tal el precio del IVA de las mascarillas, que en Italia, 5,5, no, 6, 5,5 era Francia, otros países de la Unión Europea cero, Portugal, Alemania, o sea, todos 5,5, 6% de IVA, España 21%, o sea, el país socialista. O sea, si la gente no lleva una mascarilla correcta que le proteja, coge el virus y se muere. O enferma. O sea, el gobierno, por poner un IVA caro, impidió a toda la gente pobre, porque dices, vale, yo soy socialista, yo soy comunista y quiero matar a todos los ricos. Vale, puede ser lógico, pero ¿quién me vota a mí? La gente pobre. Y si la gente pobre no puede comprar una mascarilla nueva, porque se la vendo muy cara, porque se la encadezco con un IVA, pues esa gente pobre, que en teoría es la que me vota a mí, puede contagiarse, puede informar y puede morirse. Pero bueno, lo importante era recaudar los 1.700 millones de IVA, que se muriera la gente que se enferma y sale, le ha dado igual, le importó una mierda a este gobierno que tenemos. Y que, bueno, yo puedo ahora criticarlo y me puede venir la Guardia Civil, me puede enchironar, porque yo no tengo la fiscalía de mi parte, ¿no? Y como esto, ellos tienen neutral, tienen a la sexta y tienen a todos los medios de comunicación comprados, pues bueno, ya visteis, cuando Vicente Valle se atrevió a decir algo contrario, pues salió Pablo Iglesias sin seguida a reprocharle. Y ya no hace falta que tenga a todo el mundo comprado. La misma gente que enferma y que llevan una mascarilla 7 días, hay gente que la lleva 7 días y 14, mascarillas con más mierda que... Bueno, deben respirar bacterias solo, la gente yo no sé cómo, no somos muertos más en España y eso que somos líderes de la Unión Europea de muertos, ¿no? Aunque hayan tapado y maquillado las cifras. Es que que maquillase las cifras que todos los decíamos, en China no puede ser tan pocos muertos, es de la obra comunista, ¿no? Pero que ocurra en España que hicieran tres recuentos y fuéramos para atrás como el cangrejo, ¿no? Un día teníamos 27.000 muertos o 29.000, al día siguiente teníamos 2.000 muertos menos. Porque no les hicieron PCR, claro, no había PCR, entonces no les hicieron PCR y entonces no cuentan como muertos del COVID. Aunque tenían todos los síntomas, ¿no? Bueno, lo que iba a decir, que vale, o sea, el gobierno de España puede... Pero el problema es que todavía el que se está muriendo, el hombre pobre, el que tiene que reutilizar la mascarilla 20 veces porque no tiene para comprarse otra, porque el gobierno tan comunista y tan socialista le ha cobrado el 29% de IVA, pues todavía sigue apoyando a quien le ha hecho eso. Y claro, cuando tú eres tan tonto para aprobar, apoyar a quien ha puesto en riesgo tu vida, tu salud, tu seguridad, por mucha gente como yo, que salgamos intentando burlar la censura de Internet, YouTube, Facebook y de todos los medios de comunicación, pues no vamos a conseguir nada porque la gente vota a quien pone en riesgo su vida. Y cuando alguien seguiría votando a alguien que le ha puesto no sé cuántas veces en riesgo de su vida, o incluso ha muerto gente de su familia y le siguen votando, ¿por qué ha muerto? ¿Por qué se contagió? ¿Por qué se contagió? Pues que no sé qué. Porque igual fueron al 8 de la manifestación, ¿no? Pues que no se podía juntar la gente, pero pues seguir yendo. Es que animaban a ir, no. No es que siguieran yendo, es que animaron los propios políticos, socialistas y de izquierdas, y de Podemos animaron a ir a un mes después ya de lo que estamos viendo en Italia y dos meses después, casi tres de lo que habíamos visto en China. Pues todavía siguieron animando a la gente a una, a mí me parece, una auténtica irresponsabilidad. Luego se contagiaron, o sea, se contagiaron por algo y murió gente. Y es que ha muerto gente por actos irresponsables, por irresponsabilidad. Pero bueno, aquí hay que solo detenemos al youtuber o al que dice algo que nos parece incorrecto. Nosotros tenemos la fiscalía, la justicia de nuestra parte, todo el dinero del mundo para tapar, y mira que critico ya al PP porque utiliza hasta la policía para robar pruebas a Bárcenas. Tanto monta tanto. ¿Qué nos quedan? Partidos como Vox y yo qué sé. Ciudadanos. No hay nadie más decente. Porque hasta Podemos está ya encausado. Mirad neurona. Aquí dicen, no, no, es que nos tienen manía. Vamos a ver en qué termina todo esto. Muy buenos días y intentad pasar las fiestas lo mejor posible. Que seguro que alguien coge el avión oficial y se marcha por ahí a esparramarse porque ellos para ellos no han tenido problema para desplazarse por ahí. Son políticos. De hecho, salieron durante el estado de alarma. Podrían haber teletrabajado por dar las ruedas de prensa por videoconferencia. No, no, pero ellos no han tenido restricción de movimientos. Ni han dado ejemplo con nada. Y lo seguirán haciendo. No. No van a dar ejemplo. Y mientras encima la gente les siga votando. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like. Muchas gracias.